Música Luego que se divulgara un video en el que se le ve trabajando desde una cocina en España la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez confesó sentirse arrepentida por haber apoyado el régimen de Nicolás el Burro Moros, así señaló Bueno mi gente déjeme entrar con esta información para que llegue al alcance de tu mano para que te des cuenta si eres chavista y me estás oyendo si eres madurista que todavía te puedes arrepentir y abandonar todo lo que es esta miseria de gobierno si eres de los milicianos que están arrepentidos deja eso ya si eres un militar abandona ya, abandona ya este gobierno infame que solo ha destruido y hecho daño a nuestras familias, amigos y hermanos Ramírez dijo en una entrevista que más perdón que haberme revelado contra un gobierno exterminador y dañino como el de Maduro ¿Les parece poco eso? ¿Qué más puedo hacer yo para transmitir que estoy arrepentida de haber apoyado o de no haber hablado fuerte y alto como me lo pedían las Naciones Unidas? pese a que cuando ocupó su cargo defendió las torturas contra los detenidos Ramírez hoy asegura yo cumplí con mi deber como defensora del pueblo yo no soy ni fui cómplice si hubiera sido cómplice me hubiera quedado allí afirmó no negará su pasado chavista como asegura lo tuvo el 60% de los venezolanos pero considera que me diferencio de ellos porque yo cumplí con mis obligaciones bueno mi gente y nos damos cuenta que cada vez se le voltea más y más gente al bobo de Cúcuta y esto es muy positivo cada día vemos más la situación que conlleva a que la gente se desilusione porque no tiene que comer, porque no tiene electricidad, porque no tiene gas porque tiene que repagar, porque vive en un país donde su moneda original nata no vale absolutamente nada dale like, suscríbete y espero tus comentarios hasta una próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video